Un hombre identificado como propietario de una tienda de autoservicio llamada Superava recibió un balazo al mostrar resistencia cuando le robaron una camioneta de su propiedad. El suceso ocurrió sobre Andador 5080 y Avenida Paseo de la Serenata en la colonia Balcones de Santa María en Claquepaque. De acuerdo con el reporte, la víctima de aparentes 30 a 35 años de edad se encontraba al exterior de su negocio a unos metros de la puerta cuando fue increpado por los ladrones y después de mostrar resistencia recibió un disparo en una de sus extremidades. Los asaltantes después de herir al varón escaparon en la camioneta despojada y una motocicleta. Posteriormente al lugar llegaron policías municipales y paramédicos de Cruz Verde. Pese a recibir atención prehospitalaria por parte de socorristas, el afectado decidió retirarse por sus medios a un hospital particular con la intención de curar su herida. De manera a preliminar hay dos versiones de donde recibió el afectado el disparo. La primera que manejó la policía de Claquepaque indicó que el impacto se alojó en su pierna izquierda, pero personal médico de Cruz Verde, Marcos Montero, refirió que la herida fue presentada en su mano izquierda. Ya serán agentes de la Fiscalía del Estado quienes se encargarán de investigar los hechos y averiguar cuál de estas dos versiones es la correcta. Al lugar, también arribaron peritos para extraer imágenes de las cámaras de videovigilancia que se ubican al exterior del comercio. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.